Y llegó un segmento que nos encanta a todos, se llama el Top Ten de mi Pueblo y hoy es un honor, un placer para mí tener al alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro. Quiero que le un fuerte aplauso a nuestro alcalde que ha estado por muchos, muchos años en Juncos. Alcalde, gracias por estar con nosotros, gracias por recibir la invitación, Papo. Gracias a Díaz, gracias a Telemundo que nos ha permitido estar hoy aquí. Para mí es un privilegio de estar con Alex Díaz, que yo conozco hace mucho, mucho tiempo. Muchos años de trabajo. Mira, Papo, nosotros queremos que todo Puerto Rico diga oye, eso está bonito en Juncos, hay que ir la semana que viene, ¿por qué hay que ir para Juncos y visitarlo? Y entonces traemos los alcaldes que nos hablen de las cosas lindas que tienen, todas las cosas que uno puede visitar con su familia y queremos que todo Puerto Rico sepa de Juncos y por eso lo traemos aquí. Lo más bonito que tú puedes ver en Juncos es la gente de Juncos, pero vamos para allá. La gente de Juncos, muy bien. Papo, vamos a comenzar. Vamos a ver. Esta es la Casa Alcaldía. Claro. La Casa Alcaldía es uno de los monumentos más bellos que tiene el distrito y quizás Puerto Rico, con un patio interior que no tiene nada que envidiarle ni a fortaleza siquiera. Así mismo es. Hermosa, linda. Inclusive hicimos un evento frente a la Casa Alcaldía el otro día. Es correcto. Y estaba de show. Seguimos ahí. La Plaza de Recreo, papo. Tenemos una Plaza de Recreo, Antonio Garceló, que es envidiable, banco para sentarse a Huerta Redonda. Y ahora, lunes y miércoles, es el espectáculo de patines de personas de todas las edades. ¿De patines? Es correcto. Papo, lo bueno de la Plaza de Juncos es que es una plaza viva. Hay gente y hay ambiente y hacen actividades. Excelente. Seguimos. Monumento al Soldado. Aquí tenemos el Monumento al Soldado. En estos tiempos más que nunca estamos llevándolo y viéndolo y ver qué está pasando en el mundo. Y para nosotros el sagrado y yo, los soldados de Puerto Rico que han ido a representarnos a nosotros, para mí son bien importantes. ¿Dónde está ubicada el monumento? Eso está en la salida 13, en la salida 14, cuando tú sales para la cajetera 31. Perfecto. Vamos a seguir conociendo a Juncos. La Iglesia Inmaculada Concepción, que está preciosa. La Iglesia de la Jasón, con la cual Juncos se creó como pueblo, está muy remodelada, muy linda, frente a la Plaza Pública. Está bien bonita, la hemos visto siempre, está siempre bien bonita. Seguimos viendo, conociendo a Juncos. Vamos a ver. El Cristo de la Fraternidad. El Cristo de la Fraternidad es un Cristo histórico. La gente puede pasar. Está bien cerca al Teatro Junqueño y a la Plaza de las Banderas. ¿En el mismo pueblo? Al lado de la Plaza Pública también. Ahí tenemos el Teatro Junqueño. Bueno, Papo, ¿todavía tenemos actividades en el teatro que están haciendo? Está en remodelación. Yo espero que ya entre seis o siete meses esté completamente remodelado. O sea, que ese teatro es para el pueblo. Es para el pueblo, cultura y turismo, hacer y hacer actividades. Perfecto, muy bien. Seguimos, Papo. Antigua Central Azucarera. Cuéntame de ella, Papo. Antigua Central Azucarera. Eso era la matriz de Junco en su tiempo. Y ahora ya se comenzó a hacer el Museo de la Caña, que va a ser una sensación en todo Puerto Rico. Enseñar a los jóvenes de ayer qué era la caña. La caña de azúcar. Hacer guarapo y hacer de todo eso ahí. Muy bien, continuamos. Plaza de la Bandera. ¿Dónde es eso, Papo? O sea, la Plaza de la Bandera, tú sabes que se han hecho banderas. En todo Puerto Rico, Héctor, ha sido un titán demostrando su puerto de rocañidad. Y nosotros le unimos la bandera de Junco al lado para que estén acompañados. La bandera de Junco al lado siempre. Correcto. Muy bien. Bueno, Papo, estamos viendo el estadio Mariano Ninimox de Junco. Cuéntanos. Esa es la casa de los máximos campeones del béisbol doble A, los campeones del este. Y los invito a que vayan a ver un juego de los mulos. Jugamos normalmente viernes y sábado por la noche para que vean un buen juego de béisbol. ¿Esos son los campeones, los de Junco? Campeones del este y máximos campeones de Puerto Rico. Guau. ¿Cuándo empieza la temporada nuevamente, Papo? Ya empezamos. ¿Ya empezaron? Sí, ya. O sea, que podemos ir a visitar a Junco a ver los juegos. Es correcto. Perfecto. Vamos para allá, Papo. Seguimos. Estatua del Mulo del Valenciano. Nosotros, en honor a los mulos, se construyó una estatua en la entrada 13, en la salida 13. Y allí es para que todos la vean, se que traten en ella. Y el día 28 de mayo es el Festival del Mulo. En Junco, aquellos que tengan mulos, lleguen allí que vamos a celebrar en grande el Festival de los Mulos. ¿Ese va a ser qué día? Cuéntame otra vez. El 28 de mayo. 28 de mayo, el Festival del Mulo. Es correcto. ¿Y va a ser en donde? Ahí mismo, en el área del Mulo. Perfecto. Brutal. Vamos para la próxima. Parque del Niño Marilyn Cuevas. Esto es honor a Marilyn Cuevas. Parque del Niño que está cerca del Parque Pelota y la cancha en la misma salida 13. Está bien bonito y son unas facilidades que el municipio prepara para su gente, para Junco y está bien, súper, súper familiar. Está bien bonito, está bien bonito. Vamos a seguir conociendo a Junco. Vamos a seguir conociendo a Junco. Vamos a seguir conociendo a Junco. Bacoa. Bacoa. Eso es uno de los restaurantes, uno de los tantos restaurantes que hay en Junco. Tenemos muchos restaurantes bonitos y buenos. Pero Bacoa, hay que hablar de que solamente llega a cerca de cuatro años en Junco. Y ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores restaurantes del mundo. ¿Restaurant Bacoa? ¿Dónde está ubicado más o menos, papu? Esto es la cajetera 31 de Junco, Anahuabu. ¿Restaurant Bacoa? Pues hay que ir para allá. Hay que darle la vueltita para allá. Muy bueno, hay que hacer reservación. Muy bien. Seguimos, papu. La pista de motocross. Nosotros tenemos una de las pistas más preciosas y se coge de noche. Donde ustedes pueden ir a coger por track, pueden a coger motora, pero tienen que ir bajo las reglas que se hacen allí. Pero, papu, ¿esa pista de motocross es del municipio? Sí, lleva más de 12 años. O sea, que ustedes le tienen una pista de motocross para el pueblo. Es correcto. Motora y bicicleta. Hay muchos niños que cogen. Claro. Y hay muchas actividades de noche y de día. O sea, que los interesados, hay una pista de motocross y está en Junco, Puerto Rico. Y con un instructor de primera. ¡Guau! Y es del municipio. Qué bueno, papu. Es correcto. ¡Guau! Vámonos. Vamos a la próxima. Hacienda Renacer en Juncos. Mira, Hacienda Renacer es una de las haciendas más grandes en Junco. Tiene 600 cuerdas de terreno, completamente llanas. En la cajetera 31. Y ella se dedica a criar cabras de leche y hacer queso allí mismo y venderlo al mercado. Esos son los famosos quesos, quesos de cabra. Es correcto. Y lo hacen allí mismo en Juncos. Es correcto. Espectacular. Continuamos. Entrada del vertedero municipal. Esto es algo reciente. Nosotros teníamos cerca del vertedero la entrada a un edificio viejo. Fue pintado porque allí dejaban todos los pejitos. Cogieron y pegaron a poner los pejitos allí. Ahora, como los pintamos en los pejitos bien lindos, me dice, no me dejes huérfano. No me dejes aquí. Yo quisiera que usted viera la tentación de ese trato y todo lo que está llegando allí. Mira, papo, hay tantas y tantas cosas que me faltan todavía. Yo voy a hacer otro segmento más con usted. Así que nos quedamos aquí. Vamos a una pausa, pero vengo rápido. Los top ten de mi pueblo hoy. El alcalde Alfredo Papo Alejandro de Junco. Vengo rápido. Quédate ahí. Seguimos descubriendo. Efecto.